Amor a Camilo Sexto Febrero, el mes del amor, el mes de San Valentín Camilo Sexto entregado siempre a lo suyo a sus fans, a sus amigos, a su gente y nosotros siempre con el amor por delante porque fue la persona elegante, el genio el maestro sobre el escenario la vida que siempre ha llevado al mundo a ser feliz con sus canciones por ejemplo, Camilo Sexto con esta canción conquistó a todo el mundo ¿Quieres ser mi amante? Decirte quiero y decir amor no significa nada las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma y en mi alma nacen solo palabras blancas preguntas sin respuestas llenas de esperanza un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido y no se puede quemar porque está hecho de fuego ni perder ni ganar porque este amor no es un juego sueños que son amor son sueños que son dolor y yo necesito saber si quieres ser mi amante es bonito reír amar y vivir todo por alguien y si es preciso sufrir llorar o morir por ese alguien yo necesito saber yo necesito saber si quieres ser mi amante yo necesito saber si quieres ser mi amante sueños que son amor son sueños que son dolor yo necesito saber si quieres ser mi amante sueños que son amor sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante, es vivir o morir, es vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, vivir o morir. ¿Quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante. El genio, la personalidad, el maestro, el más grande de la historia, siempre ha sido, es y será, nuestro gran Camilo Sexto. Camilistas, ¿eres tú, solo tú? Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma y aprender de ti y ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora me dejas que me hundan el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar ni hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú, eres lo mejor de mi pasado, eres tú. Eres tú, quien me puede ayudar o me condena. Eres tú. sólo tú eres tú sólo tú si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti cabalgada día y noche sintiéndose su soñador y quijote porque atar ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca clavaste tu mente en la mía y como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa estoy preso entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena eres lo mejor de mi pasado eres tú quien aún me tiene enamorado eres tú sólo tú eres tú sólo tú estoy preso de las entre las redes de un poema eres tú quien me puede ayudar o me condena eres tú sólo tú eres tú sólo tú eres tú sólo tú camilistas entre flores fotogramas bellísimas flores todo en el corazón porque camino sexto el genio el maestro sobre el escenario la personalidad el arte de saber cantar producir componer y aquí con esta fotograma de genio figura siempre el monumento a camino sexto la memoria en este febrero del amor de san valentín del febrero para ti camilista este febrero con estos bellos fotogramas y con las flores del cariño la comprensión de este tu canal de youtube que siempre trabajará para ti con estas bellas flores de todo el mundo nosotros los camilistas estamos siempre a tu lado camino planes cortés camino sexto jamás jamás serás olvidado desde aquí te dedicamos estas lindas flores para ti febrero mes del amor con el amor a camino sexto josefina carmen pero navarro y juan carlos pérez seguí